Yo me siento en estos estudios y entro, es la tercera vez que vengo, desde el 2014, y me pesa, me cuesta trabajo. Son las 6.58 de la mañana en Miami. Y voy a mi quinta prueba de COVID esta semana. Creo que ya quedó claro que COVID no tengo. Hay veces que quiero preguntarles por qué siguen haciendo pruebas, o sea, ya no hay una pandemia, ya está declarado que no hay pandemia. Declarado. Pero siento que, o sea, me siento feo porque pues si no hay pandemia ellos no tienen chamba, entonces, entonces qué. Qué belleza. Esta locación, para mí, está maldita. Me recuerda cosas no muy agradables. Vamos a leer de acá para acá, por favor. No, no, se cerró el jomerino. ¿Quién tiene la llave? General Mendy, hay algunos que no tienen puñita. Está abierto. ¿Está abierto? Sí. ¿Y por qué no habrá abierto? No, tampoco estoy tan tonto. Bueno, únicamente que hoy no llega allá y se ha desbloqueado. Tenga buen día. No me salió lo que quise hacer. Creo que sí te puedes dejar ir más macizo, ¿eh? Pero sabes que, este es Prince Royce, ¿no? Sí. Pues él trabajó conmigo, Nickelodeon. Pedo la cantidad de energía que me da ese café. Bien, o sea, no es que sea malagradecido, no lo soy. Fue parte de mi camino, fue parte de lo que tuve que hacer como actor, pero honestamente. No disfruté nada esa novela que grabé aquí. Haciendo tu video para no interrumpirte. No, 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 mejor. De hecho, ya saliste. Oh, my God. Todo esto es parte. ¿Te gustas de extra hoy, papá? Extra con sueldo de reparto. No, mentira, con sueldo de ley. De reparto. Con camioneta de BMW. Dígame. ¿Qué tienes? Atrás un camarógrafo y todo el humo le está cayendo. Ah. Discúlpeme, güey. Mientras se mueve. Fueron nueve meses que no disfruté nada y no sé si tuvo que ver con la novela que grabé en estos estudios o con la vida que estaba pasando o con varias cosas. Pero una combinación de todo eso hizo que de verdad fuera una época muy difícil en mi vida. Y yo cada que regreso a estos estudios me acuerdo de lo que sentía. Y no me gusta. Hola, hermanita. Buenos días. Hola, señora psicóloga. Él es Pato. Él es Ricardo. ¿Cómo funcionará esto? Es que sí tengo novela en general. Papi, pero anda por un centro de inoculor. Una vaina de esas. Esto no es. Esto es un... Esto es una productora. Yo me meto a la historia, güey. Yo me meto a la historia. Pato. Literal. Y siéntete actriz. Pues bueno. Pisto Squats. Vamos. Oh, sí. Oh, 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 oh. Ok. No, aparte me duele la pompita porque hay en... ¡Ay, excusas! Yo acusco hoy como quieras. Ándale, papito. ¿Qué es eso de personal trainer? La otra, la otra, la otra. Agarra el pie. Agarra el pie. No, es más difícil si uno lo agarra. No. Sí, es más difícil sin agarrar, es cierto. O voy a comprarme ropa, o voy a comprar cosas que necesito para la cámara. Salí temprano. ¿Qué hacemos? Este es con el micrófono. Ni lo escucho. Quiero buscar pretzels que me hagan engordar todo. Los quiero ahorita. No sé dónde están. Ah, no hay. Son esos. Coming soon. Baking soon. Lo estaba buscando, carajo. Mi intención era enseñarles todo lo que compré. Pero no. Mi intención ahorita es... Acabo de tener una experiencia. Muy cabrón. Vine a comer a mi restaurante favorito. Estoy muy emocionado. Oh, Dios mío. ¿Quieres el aceite de aceite hoy? Sí. Gracias. Esto no puede ser, ¿verdad? No, 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 no. Brusqueta. Saber el pan. El pan es como de donut. No, 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 no. La mejor, la mejor pizza que has de probar en tu vida. Si esta pizza fuera humano, sería insoportable. Ya he estado teniendo un momento religioso desde que empecé a comer esto. ¿Quieres explicar más? Yo viví en un departamento muy parecido a este en Silvana sin lana. O sea, muy parecido, me refiero a que era el mismo edificio. Era ocho pizos abajo que este, exactamente en esta hilera de departamentos. Está aquí abajo. Aquí abajo vivió Patito de hace dos mil... No, o sea, del dos mil y seis, cuando era Jorge Gallardo, vivió aquí abajo. Y aquí enfrente hay unas pizzas, que se llaman Pizza Pazza. Yo la conocí un día con Vince Miranda y con Marcela Aguirado. Nos sorprendimos bastante. Hasta el primer día que llegué a grabar Juego de Mentiras, fui con mi hermano y dije, ok, ya sé por qué, me acuerdo de esto, me enoja lo buenas que están, me pone mal. Pedí pizza fresca, una bebida de cebada, la brusqueta. O sea, ya poniéndolo pies en la tierra, honestamente, hace mucho no disfrutaba tanto morder algo. Bien, estaba viendo un edit que me hicieron. Ok, bueno, bye. Ropita que no es necesario que enseñe porque seguramente ya todos saben qué es. Una pila, otra pila, esto. Una SD, ya saben, ¿no? Ahora, si me disculpan, mis cojines. Me tengo que tirar porque comí mucho.